El Partido Social Cristiano respalda de manera directa a Jan Topic. ¿Por qué consideran que él es el próximo líder que debe realmente representar a todos los ecuatorianos? Jan Topic tiene el perfil que Ecuador necesita. Estamos atravesando por este corto periodo de elecciones y necesitamos resolver la problemática que más aqueja a todos y que también están ligadas a otra. Si no tenemos seguridad, no podemos tener educación, no podemos tener economía, ni emprendimientos, ni salud. Jan, como ya todos sabemos, tiene un perfil directamente de experiencia y de capacitación con respecto a la seguridad, pero también en economía. Entonces, obviamente, el partido, en el momento de que salieron el tema de las elecciones, de manera repentina, a partir de la muerte cruzada, tenía un candidato. Pero no estamos en momento de hacer divisiones. Estamos en momento de acoplarnos a las ideas que verdaderamente sean efectivas para el Ecuador. En este caso, el partido declina la candidatura a la persona que tenía más o menos la consideración de ser la cara presidencial del partido y deciden apoyar directamente al candidato Jan Topic porque cumple con cada una de las necesidades que el país requiere. Y, obviamente, a su vez, también se asume la necesidad de apoyar también a su binomio presidencial, que es la candidata Diana Jacobi.